Nosotros hemos estado desde un inicio buscando que en este tema se le dé todo el análisis a profundidad sobre el impacto que pueda tener la ciudadanía. Cuando se nos presentó esta propuesta de modificar reglamento, el cual abriría el espacio para que pudiese existir un programa de verificación vehicular, nosotros presentamos observaciones, esto te estoy hablando hace como tres meses. Las observaciones fueron de alguna manera ignoradas y se volvió a presentar otro reglamento hace semana y media, se nos presentó, y quisieron los regidores del PAN junto con el presidente municipal aprobar este reglamento de manera sorpresiva, prácticamente se nos dijo que lo iban a aprobar con o sin el apoyo de nosotros. Nosotros estuvimos en desacuerdo porque creo que es un tema que se tiene que revisar a conciencia. Hay un impacto ecológico que hay sobre este tema, pero creo que también tenemos que medir qué tanto afecta al bolsillo de la gente el asunto del engomado.